Teresita de Jesús Valentín Vázquez, diputada del Distrito 14, expresó preocupación por el reciente brote de riqueza en Vizcaíno, donde lamentablemente han fallecido dos personas. Valentín Vázquez enfatizó la importancia de implementar fumigaciones en horario vespertino para mejorar la efectividad de las medidas preventivas, adaptándose así a los horarios en que las familias están más disponibles para permitir el acceso a los fumigadores. La diputada mencionó que, aunque se han implementado planes para abordar la situación, la resistencia de algunas familias ha complicado estas acciones. Por esta razón, se ha decidido intensificar las fumigaciones durante las tardes, con el objetivo de garantizar la cooperación de los residentes. Esto se da cada que es verano, vuelven a salir las garrapatas, por eso se está solicitando también con el ayuntamiento una reunión con la presidenta municipal, Edith Aguilar, para que en sus respectivas competencias manden a recoger la basura, la chatarra, que es lo que más se tienen en las familias. Tardan mucho los camiones de basura para pasar por la basura y hace que los animales, los perros, es toda una serie que ha hecho que continúen las garrapatas ahí. Ahorita hemos estado haciendo un llamado, inclusive va a haber capacitaciones en las escuelas con los padres de familia para que tengan más limpios, para que lleven a sus perritos y los vacunen contra las garrapatas, porque la verdad que el cuidado más lo tiene que tener uno como padre de familia, porque son muchos animalitos los que andan y está este otro tema, que no dejan fumigar las viviendas y es donde pasan los casos. La diputada del Distrito 14 instó a la coordinación entre el gobierno estatal, local y la sociedad civil para abordar de manera integral este problema de salud pública. Desde su posición en el Congreso, Teresita de Jesús Valentín Vázquez se comprometió a continuar trabajando en soluciones efectivas para proteger la salud de todos los habitantes del Distrito 14 y sus alrededores.